no hay gritones dejadme tranquilo no tengo ganas de problemas no tengo ganas de problemas al agua patos al agua patos venga vamos no se ve una puta mierda ahora si que le pasa que hace ahí están los tíos desplegando drone aguanta buen muro buen muro eh me pusiste julio buen murito está buenísimo julio que estoy en c gracias te quiero julio nooo creo que hay formas de revivir creo que hay formas de revivir impecable le di por detrás le di por detrás sí sí qué bueno casi te mata eh no se vale lleva con la puta Odín no jándete jándete no si la pegué lo peor es eso si la pegué hemos perdido vamos no hemos perdido no puta madre boom explota explota no hemos ganado uuuh chiquito se viene se viene a los caballos no entiendo no inteligencia inteligencia aguanta aguanta hail aguanta 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 bien 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 muerto muerto es guapo pasa 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 se gana se gana vamos vamos hostia impecable sí 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 remanco derecha a derecha está la viper estaba por ahí solo queda ah está desplantando aguanta cubre la spike no 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 pero en serio en serio otra vez reinae vete a la cama hija mía pero de verdad madre mía tienes la capacidad de reacción de mi abuela muerta no me jodas tío madre mía reviveme corre reviveme corre corre reviveme julio reviveme julio bien julio que da igual que ya se acababa que se acababa que había cambio filipollas jajaja estoy enfadado julio para que revive julio aguanta templario está ahí está ahí está ahí aguanta ahí está ahí está ahí está ahí va a desplantar a tu izquierda a tu izquierda ahí donde el humo está desplantando dispara dispara ahí esa mira no tío no tío no ¿qué haces? increíble no ¿y dónde está Ben? ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? nos ha cambiado de equipo el warro no tío no por favor tenemos que aguantar eh hay que aguantar eh aguanten ahí whisky fisi a por ella buena whisky fisi tío buen nombre vamos no 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 tío sí toma pernopollas 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 madre mía que golazo eh os lo de cúbreme cúbreme en B cúbreme en B cúbreme en B se pone en chamber ten cuidado voy a plantar voy a plantar voy a plantar en B está ahí la Jep la he visto la he visto planta tu planta que se te va a caer el tiempo calla cabrón planta 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 no ya valió muy madre no no he dicho he dicho que ganábamos y ganábamos coño confíate en mi cogeló